Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 13, versos 1 al 20 Jesús lava los pies de sus discípulos Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin El diablo ya había metido en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote la idea de traicionar a Jesús Jesús sabía que había venido de Dios que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad así que, mientras estaba cenando se levantó de la mesa se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro este le dijo Señor tú me vas a lavar los pies a mí Jesús le contestó ahora no entiendes lo que estoy haciendo pero después lo entenderás Pedro le dijo jamás permitiré que me laves los pies respondió Jesús si no te los lavo no podrás ser de los míos Simón Pedro le dijo entonces Señor no me laves solamente los pies sino también las manos y la cabeza pero Jesús le contestó el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies porque está limpio y ustedes están limpios aunque no todos dijo no están limpios todos porque sabía quién lo iba a traicionar después de lavarse los pies Jesús volvió a ponerse la capa se sentó otra vez a la mesa y les dijo ¿entienden ustedes lo que les he hecho? ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy pues si yo el Maestro y Señor les he lavado a ustedes los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía si entienden estas cosas y las ponen en práctica serán dichosos no estoy hablando de todos ustedes yo sé quiénes son los que he escogido pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura el que come conmigo se ha vuelto contra mí les aseguro esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado Jesús sabía que Judas uno de sus discípulos lo traicionaría Pedro lo negaría y todos los demás le abandonarían aún así los amó hasta el final todas estas palabras las expresó una noche donde estaba únicamente con sus discípulos a los cuales les dio las últimas instrucciones con la finalidad de prepararlos para su muerte y resurrección Jesús fue un ejemplo modelo del verdadero servicio y mostró su disposición de servir a sus discípulos lavar los pies de los huéspedes era una tarea que llevaba a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados pero Jesús tomó esta posición colocándose una toalla en la cintura del modo que lo haría el más humilde de los esclavos para luego lavar y secar los pies de sus discípulos este hermoso ejemplo de Jesús nos enseña a servir y a glorificar a Dios Pedro no entendía la enseñanza del maestro que para ser líder debía ser un siervo con este gesto el Señor promovió la amabilidad entre ellos también les enseño esto para dar a entender la purificación espiritual de su alma de la contaminación del pecado porque después de su muerte se convertirían en hombres que irían por el mundo sirviendo a Dios a través de la predicación del mensaje de salvación por tanto necesitaban ser ejemplos de amor al prójimo en todo momento de la misma manera este acto les demostró una vez más lo que había dicho con palabras en el libro de Mateo 20 28 el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Jesús siempre demostró con hechos lo que decía porque conocía la incredulidad de muchos que le seguían amados hermanos si tomamos el ejemplo de nuestro Señor debemos entregar nuestras vidas a Dios para ser transformados en nuestra forma de servirle teniendo presente lo escrito en Romanos 12 11 en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración si seguimos este consejo Dios nos usará para marcar una diferencia en el mundo a través de nuestras buenas obras y sobre todo bajo su gracia poder e infinita misericordia oremos conforme el evangelio de hoy Señor gracias por este mensaje que nos das en este día vemos ese acto de humildad cuando lavaste los pies de tus discípulos Señor enséñanos a ser humildes como tú enséñanos a estar dispuesto a servir a los demás sin importar nada sino con la intención de agradarte a ti gracias Señor porque ejemplo nos das para que nosotros también hagamos lo mismo que tú hiciste que seamos humildes dispuestos a ayudar y dispuestos a ser generoso con los demás gracias Señor por este mensaje tan hermoso que nos das en este día oro y pido por los hermanos que siempre meditan conmigo en tu palabra y reflexionan conmigo en tu evangelio bendíceles Señor haz que tu gracia y tu amor esté sobre la vida de cada uno de ellos bendícenos Señor en el nombre del Padre del Hijo y por tu Espíritu Santo Amén Amén